¿Qué es el concepto de tener un sistema que te permite hacer matemáticas con un juego de herramientas cada vez más potente que emitan mi propia forma de pensar, de modo que resuelva algunos de los problemas en forma procedimental, otros funcionalmente y otros con reglas? Y no sé de ningún otro sistema que pueda hacer eso, salvo matemática. Soy profesor de geofísica en el Instituto de Geosciencias de Potsdam. Ahora estoy investigando en análisis probabilístico de peligros sísmicos, así que estoy interesado en la cuestión de predecir las frecuencias de exceso de movimiento del terreno en un sitio particular para situaciones de sismo determinadas. Algunos de los aspectos de análisis de peligro sísmico no son claramente evidentes. Tú puedes pensar que puede funcionar de esta manera, pero no estás muy seguro. Entonces empecé a producir herramientas en matemática para análisis de peligros sísmicos. Poder usar cálculos simbólicos junto con numéricos con estas capacidades de gráfico increíbles, y ahora con la función de animación, las posibilidades dinámicas para programar cosas, pienso que esto es algo que no me quiero perder, porque facilita mucho mi tarea de enseñanza. Puedo ilustrar cosas que antes no podía, así que he desarrollado algunas de las herramientas para hacer eso, y también para simular la distribución de sismicidad en el tiempo y el espacio, y conectar esto con predicciones de movimiento de la Tierra. Es una buena manera para visualizar lo que uno hace, piensa y usa para enseñar. Ahora me encuentro en un lugar donde pongo esto en un grupo de paquetes, y estoy usando herramientas de documentación de la versión 6 para integrar todo esto, lo que es una herramienta muy buena y poderosa para trabajar. Esto es lo principal de este paquete ahora. Aquí tengo la paleta, la cual en algún momento se convertirá en el libro virtual, donde tengo segmentos individuales sobre temas. Los estudiantes pueden usarlo, los científicos pueden usarlo. Te puedes concentrar en lo que quieres aprender, y cómo es que quieres aprender un programa. Así que será un programa, un libro, diapositivas, guías explicativas. Será un grupo de demostraciones. Esto contiene esencialmente las herramientas de última generación para hacer análisis probabilístico de peligro sísmico. Creo que es una gran ventaja tener todo en un solo lugar, donde todo funciona en conjunto y donde todo es consistente, y tiene un aspecto profesional, da una sensación profesional y funciona profesionalmente.